¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Ok amigos, hoy estamos en el periférico, pero parece que hay algo de tráfico. Ya saben, no lo normal aquí en la Ciudad de México. Pero el día de hoy les traigo una compilación, observaciones diarias, como les dicen mis colegas youtubers. Y hoy vamos a ver esta sección que ya saben, no la traigo tan seguido porque no me han pasado cosas tan interesantes. Ya saben que esta sección es compilación de cosas de mi día a día u videos interesantes que no son tan largos, tan interesantes para tener su video propio. Así que los vamos metiendo en esta sección. Así que menos parloteo y vamos a comenzar con estas observaciones diarias número 25. Así que comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Pues mira ya que me iba a caer! Tenga cuidado amigos, en este tipo de piso, en este tipo de pintura, bueno, marcas, señalizaciones. Y no sale, bueno no le di tanto gas, o sea, esta madre se derrapa. Y eso que traigo buenas llantas, ¿eh? No, y aún así hasta los trenes se derrapan bien gastos. Tenga mucho cuidado con esta, con estas líneas. La pintura que usa es esa base de aceite, creo Y hace que, pues, la superficie de contacto La tracción, pues, disminuya Ay, sí me saqué un buen susto, pero Ya la controlamos, ya la controlamos Ese, compa, dale, vale, mal Ah, carnal, estás mojando a la señora, güey No manches, eso sí, es pasarse de lanza Es un don, creo No, no, ese paso de lanza, ese, compa Hola, peluche David con el peluche a toda máquina A ver, dale, amigo Te tomé una foto, amigo Te tomé una foto ¿Te tomé una foto? ¿Por qué ese don me está grabando? Creo que ese policía me está grabando No lo sé Creo que sí, no, no sé A ver, vamos a ver Vamos a saludarlo A ver, si me giro a la izquierda A huevo, sí me está grabando Sí, sí me está grabando la poli A ver si salgo en ese video de Te encontraré Bandido, te encontraré No lo sé No lo sé Bueno, vámonos Ah, quería rebasar, pero Bueno, lo voy a poner a la derecha No creo Ya bajó la Ah, son policías Las dos Son mujeres policías Ok No, no creo Igual está habiendo tiktoks ¿Ustedes qué opinan? Vamos a rebasar aquí Y vamos a escuchar el sonido de esta moto Escuchen lo rico que suena Muy, muy bien La neta Si la ves en la calle No crees que es un 250cc Wow Suena muy, muy bien Ya escucharon esta bonita sinfonía Pero pues Menos parloteo Y vamos a probarla, ¿no? No crees que es un 2% raro Quedas salga Si la ves en la calle Uy, le vas a pegar Chale, que habrá pasado Uff, fuerte choque Uy, pizarro Chale Si se estamparon duro Fue un choque triple Pero bueno, creo que Creo que aparentemente Todos están bien Madre, es otra Otra Voyager Bueno, hoy Me di cuenta que Las Voyager como noventa y tantos No frenan bien O no sé Pero casualmente las dos Camionetas que se estamparon Contra otro auto Son Voyager Y al mismo modelo Pero bueno Espero que nada más sea Daño material, ¿no? Y que Las personas estén bien Órale Fue un compa en un monociclo ¿Será un medio de transporte? Yo te de mi Yo se me caigo La ve Se dobló el putin, güey Ay, no Bueno amigos, hoy es 2 de junio Y hoy hicieron una marcha Bueno, una protesta Para parar el tráfico Pues los que manejan el transporte público Para hacer una tarifa justa Yo lo estoy viendo ahí en algunas Pues en unas combis Pero pues a ver Ahorita el poli me dejó pasar Y por tener moto Igual y no hay tanta bronca Vamos a ver que Que sucede, ¿no? Desde Calcedatlalpan Pues este La manifestación de camiones Y transporte público Oh my god Aquí está la mera, mera manifestación Amigos No, pues ya nos la pellizcamos Creo Vamos a ver si nos dan chance De pasar A ver, a ver, a ver Es que yo tengo que ir a trabajar Señores Ay, con permiso Con permiso Ah, no me voy a dejar pasar Ah, gracias, gracias Gracias Vamos a ver Pues bueno A ver si No pasa nada Yo me acuerdo que mamá Siempre me dice Que cuando haya manifestaciones Pues ni trate de pasar Porque Hay unos que se ponen muy violentos Pero Pues si les digo No Con permiso Paso, paso Gracias Obviamente agradeciendo Pues No creo que haya bronca Afortunadamente ya nos dejaron pasar Bien ahí Pues vamos a ver que sucede Voy a llegar temprano al trabajo Ja, ja, ja Ya nos atoramos otra vez Aquí Pero Vamos a ver si me puedo mover En el tiempo que vamos a estar atorados Es el precio que compensamos No, miren Ahí están Los de las noticias reportando Órale A ver A ver A ver A ver Van corriendo amigos ¿Habrá pasado algo? No creo A ver A ver A ver Ahí van los granaderos Hasta helicópteros Ya hay A ver A ver A ver ¿Por dónde nos van a desviar? ¿O qué show? Y no Déjenme Ahorita me Mira ahí van Ahí va el helicóptero No sé si se ve en la cámara Ahí va el helicóptero De la policía Oh my god Ahí va el helicóptero Estoy güey No hombre Si no me quería mojar los tenis Ya en este momento Ya bailó Bueno si paso por esta orillita Igual y tengo Oportunidad ¿Quién sabe? Uah No hombre ¿Cuándo hice mi moto? Acuática No hombre Hay que ver nomás Oh pero si no me quería mojar un poco No Ya ni modo Vámonos el perrito Hola perrito Ay se me saludó Saludos Ustedes díganme amigos ¿Tienen mascotas? Comenten en Pongan en la caja de comentarios Yo tengo un gato Que adopté hace poquito Que me encontré En la calle Históricamente me encontré en la calle Pero es una larga historia ¿no? Y tenía perritos Que me cuidan desde el cielo Los chiquitos Pero si comenten ustedes amigos Si tienen mascotas Pongan su nombre Y que animal es Un perro Un gato Un pez Un pájaro Una tortuga Los estaré leyendo El día de hoy Estamos aquí en Insurgente Sur Nuestros amigos de Torino Moto Los invitaron a conocer Una nueva motocicleta Que van a sacar La Trotter 250 Así que vamos a conocerla ¿Tú eres el oficial de Distrito Biker grabador? Si soy el de como Disney Aquí tenemos el área de producción Oficial de Distrito Biker Exactamente Está aquí al lado de David Ya está callado Suscríbanse a Distrito Biker Y Andi que así Amigos Aquí tenemos a Ali de Distrito Biker ¿Cómo estás? Amiga Miren aquí Nos acabamos de encontrar Vamos a ver Amiga ¿Cómo estás? Extrañándote Yo también amiga Yo también Ya hay que hacer algo juntos Otra vez ¿Cómo estás? Te lo he estado diciendo De mi Del video de mi moto Claro Claro Ya está casi casi terminada Ahí está Vamos a hacer un video de ella Yo ya le ofrecí mi moto Pero tampoco has dicho nada Y hasta la voy a vender ¿Otra vez? Exactamente Sí Pero Qué milagro Qué milagro que es Así que amiga Tú ya ves Me invitaron Me autoinvitan No es cierto Me invitaron Y ya Vamos a venir Ahorita Este que sí es tarde Porque es que los eventos Luego los hacen bien temprano Sí Sí No Aparte Luego terminan muy tarde Y muy lejos Algo lejos Sí Hoy había una de evento Perdónenos Pero Hay que barrerle un poquito A ver Que era a las 4 Yo salgo hasta las 6 Sí Yo también salgo a las 6 Del trabajo Ni modo Entonces ya venimos aquí Aparte de que yo trabajaba Antes a unas calles de aquí Ok Aquí en Insurgente Sur Y la moto que se va a presentar Es como de tu estilo ¿No? De las que te gustan a ti ¿No? Sí Sí Es como custom Es como custom Custom Ok Pues si te gustan los custom O ya eres Team Cafe Racer No Ya soy Team Cafe Racer Pero pues aquí estamos Nos invitaron Y Ok Ok Va 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 Entonces pues vamos a seguir Vlogueando Y a ver que sale menos Ya nos vemos Sin más preámbulos Este Me gustaría que me ayuden Con una Un conteo regresivo Del 5 al 1 Para todo mundo Develar al mismo tiempo Las 5 unidades De 6 unidades Que tenemos por ahí Estamos todos listos Sí Ahí atrás Están listos Con el conteo Sí Perfecto Entonces dice 5 4 3 2 1 Venga Y bien amigos Hemos llegado al final De este video De estas bonitas Observaciones diarias Muchas gracias Por llegar Hasta aquí Ya saben que No subimos tan seguido Observaciones diarias Pero Trato de Hacer una combinación Algo interesante Y también divertida Para que ustedes Lo disfruten En serio Muchas muchas gracias Por llegar aquí La verdad Estoy muy agradecido Con ustedes Ya estamos muy Pero muy cerca De llegar a los 10 mil suscriptores Aún no lo puedo creer 10 mil suscriptores Es un sueño Que estamos Muy muy cerca De cumplir Así que Te agradezco Bastante Y si te gustó Este video Dale like Y compártelo Con un amigo Para que sigamos Creciendo Esta bonita Comunidad Si no estás suscrito Suscríbete Y pícale a la campanita Para que youtube Te notifique Cuando yo suba Nuevo video También recuerda Seguirme en mis redes sociales Que te las voy a estar dejando Aquí en el comentario fijado Sígueme en instagram Como andysnakecastillo Ahí te vas a estar enterando Mucho antes que aquí en youtube Que cosas estoy subiendo O que motos Estamos probando También pásate Al bonito tiktok Ahí hacemos videos Ocurrentes Y divertidos Sobre motocicletas Ahí también me encuentras Como andysnakecastillo Y por último Pásate a la página De facebook Ahí me encuentras Como andysnakecastillo7 Ahí subimos videos Que tal vez ya viste Aquí en youtube Pero los puedes volver A ver en facebook Si llegaste hasta aquí En serio Muchas gracias Vamos a la parte De los saludos Si quieres tener Un saludo En el próximo video Ponlo aquí En la caja de comentarios O estate atento A mis historias De instagram Así que Vamos a los saludos Le mando un saludo A Betuco Biker A Bro Biker Motoblogs Que dice que nos sigue Desde que teníamos La Bento Rocketman 250 Un saludo amigo A JC Centeno 02 Que nos saluda Desde Tehuacán Puebla Un saludo Hasta allá amigo Pásatela muy bonito También le mandamos Un saludo A Yori García Un saludo hermano Muchas gracias Por ver el contenido A Marianuki Un saludo A Ros Ofi A Bambú Motoblogs Un saludo amigo A Widow MX Amigos Saludos Espero que ya regreses Pronto a Youtube A Abraham Guión bajo S O 11 Saludos hermano Un saludo A Big Moto TV También le mandamos Saludos A Jory Biker A Carlos Guión bajo Ramírez 1 C Saludos hermano Mandamos saludos A Brian Punto Vic ¿Será que me saludas? Pues ya te saludamos amigo También le mandamos Saludos A Marlo Motoblogs A Javier Guión bajo Biker 01 Y a su amigo Donovan Un saludo Para los dos También le mandamos Saludos a Gerardo Rodríguez 2390 Un saludo amigo Y para finalizar Le mandamos saludos A Alonso Al buen Charlie Muchas gracias Por ver el contenido Y bueno Hemos terminado Gracias por el apoyo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!